Los inmigrantes han empatado 5 goles, Doxud y Claypole, en un partido en el que, bueno, el equipo local fue el que buscó hacer todo el desgaste. Claro, tenía la obligación, venía de golear a la Ferreira de visitante por 4 a 1, y es uno siempre de los candidatos en cada arranque de torneo. Y trató de buscar, tuvo una ocasión que pegó en el palo, muy buena actuación de Sergio Modonta, entonces mostrase como una alternativa por el costado para tratar de generar peligro, pero bueno, chocó contra la defensa siempre firme del tambo de Claypole, que bueno, quizás un poco más en el segundo tiempo pudo generar alguna chance de gol, algún desbordo ahí sobre la hora, pero no, sin, tratando de no arriesgar demasiado. Pero bueno, fue Doxud el que se hizo cargo un poco del trámite, pero no lo pudo quebrar, claro, se le viene la Copa Argentina ante Ginás y La Plata el martes en la cancha de Temperley, así que bueno, es un punto que no le sienta tan mal, porque bueno, sigue en la parte de arriba de la tabla, pero bueno, siempre no ganar de local queda ese feo gusto de Boca. Para Claypole, bueno, sigue sumando en esta categoría, también venía de empatar 3 a 3 ante Ituzaingón, un partido que bueno, lo tuvo arriba, pero bueno, sigue en la senda de seguir sumando, cosechando unidades, que es lo más importante en la primera campaña. Un empate trabado, duro, en el que como dijimos, no hubo un gran nivel de juego, como se esperaba en la previa, pero que bueno, el que le cae mejor es a Claypole. Doxud, bueno, ahora pone la cabeza en la Copa Argentina contra el duro gimnasio de La Plata de Mariano Mesero. Así es todo aquí del Estadio de los Inmigrantes, en el empate 5 goles entre Doxud y Claypole, la figura del partido para Sergio Modón, mención especial para Castañeda.